Falso es el amor que te tiene él. ¿Quién es Daniel? ¿Y por qué te mandó diablitos? Extraño verte, dice… O sea, tú le vas a creer a este, vas a creerme a mí. Es parte del videoclip, ¿vale? Hazle espacio, si se quiere ir, hazle… ¡Qué drama! Vamos a comenzar con el tuyo, papi. Quiero ver qué has hecho en Cajamarca. Préstame su celular. Lo que pasa en Cajamarca se queda acá. Pero ¿qué fui con la claca de alguien? Me fue y te la comí. Si tú no has hecho nada, ella tampoco ha hecho nada. ¡Hola, mi reina! ¿Cómo están? Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Me gustan estas cosas en Cajamarca. ¿Cómo están? No, no, me interesa… ¡Brother! No, 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 vamos a ir ahorita. No, no, no. ¡Brother! Por favor, nosotros no somos un show. Por favor, no, no. ¿Cómo están? Bienvenidos al Mundo Mágico. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué rico, qué rico! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estás, brother? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? No porres nada, papi. ¿Todo bien, hermano? Todo bien, hermanito. Todo bien, todo bien, tranquilo. Por acá yo y tú. ¿Cómo tal? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! Te presento a la gente, chicos. Saluden. ¡Hola! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? Bien. Bien palteada, bien avergonzada ahí. Con pena. ¡Fastidiada! ¡Fastidiada! ¡Qué gusto y qué placer! A mí me gusta incomodar siempre, ¿sabes? ¡No, se nota! Me encanta incomodar, ¿sabes? Me gusta incomodar. Me puedo retirar, ¿verdad? Es un país libre. Por supuesto, la calle es súper libre. Ustedes se pueden ir en cualquier momento, pero pues... Los infieles son los que terminan retirándose siempre, ¿no? Pero el que es un hijo de mano. ¿Los que se van son infieles? ¿Ustedes son infieles? No. ¿Entonces se quedan? ¿Tú eres fiel? Sí. ¿Tú eres infiel? Lo que pasa es que estoy apurado, hermano. ¿Estás apurado? Papi, yo soy rápido. Escúchame, papi, yo según mi ex soy rápido. Así que tranquilo. Te he visto tu show. Elegante. Entonces, si lo ha visto, no pasa nada. Te reviso el celular y se van al toque. Menos, bla, 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 más fururu. Cien soles cada uno por su celular. No es por el dinero, es para ver si ustedes son leales, ¿no? Pero es que no es por la plata. Por eso mismo. No es por la plata. Demuéstrale que le eres fiel. La villa. Pero corazón, demuéstrale. No, que la villa. Me puedo quejar, ¿verdad? Sí, obvio. Quéjate, quéjate. Que la villa, ¿no? Bueno, pero demuéstrale. Prober, ¿qué tal si ella te es infiel? No creo. ¿O es tu sugar? La firme. No creo. ¿Qué pasó, no? Me lo comentó, me dijo, no, ahorita de repente vienen y los agarran ustedes. Escúchame, es que ¿saben qué? Ninguna pareja me interesaba, a excepción las que se dan vuelta. Las que se comienzan a mover, las que se ponen nerviosas. Esas me interesan. Cien soles cada uno. Bueno, de verdad, no desconfías, no desconfías que ella te tenga el corazón. No me gusta estar en cámara, no me gustan estas cosas de mi vida, ni exponerme a que todo el mundo vea mi vida, no me gusta, no es por la plata, no me gusta, además soy introvertida, no me gustan estas cosas. ¿No te gustaría saber si él te engaña? Claro que me gustaría saber, porque no puedo confiar en él. Eso se basa la confianza en una relación. Obviamente, tú confía en él, déjame desconfiar a mí. Yo les voy a revisar. Yo, yo reviso, yo reviso. Haz lo que quieras, ya. ¿Qué es la dita? Si eso, mira, mira, por algo no quiere, nada más te digo, ¿eh? Desconfía. Por algo no quiere que le revisen, ¿eh? Imagínate. Ya, vamos a salir de esto ya. Bueno, ¿por qué crees tú que no quisiese que le revisen el teléfono? ¿Qué tendría que jonder? Porque nos estamos por ir, ya nos vienen a buscar. No creo que solamente sea eso. Dime tú. Mira, dímelo, ¿no se ha puesto sospechoso? ¿No te da por ahí? ¿Qué le di a saber que te pueden engañar? Pero, o sea, y dale, y dale, y dale con el tema. Que así es esto, pues, este show. Sí, obviamente, así es. Mi trabajo solamente es convencerlos. ¿Quieren jugar? Sí o no. Si no, me voy. Me largo. No quieren comprobar. La oportunidad solamente se presenta una vez en la vida. ¿Dónde vas a morir? Eh, 10 minutos cada uno. Solamente me gustaría saber si es que son infieles o no. Depende de ustedes. Lo toman o lo dejan. 100 soles cada uno, si no, me largo. Porque yo sé que dentro de todo se hacen de rogar, pero también quisieran saber qué es lo que tiene el teléfono de la otra persona. Les vuelvo a preguntar rápido. ¿Quieren sí o no? Si no quieren, me voy. ¿No quieren? ¿Quieren sí o no? Ahí está. Ahí está. ¿Cómo que no? A ver, tampoco se hagan de rogar tanto. Yo sé que quieren. El show gusta. ¿Tú quieres saber? Revísalo. Revísalo. Falsos es el amor que te tiene él. ¿Cómo sabes tú? Lo vamos a comprobar en un ratito. ¿Cómo sabes tú? Lo vamos a comprobar. ¡Oh! ¡Sí! Falsos es el amor. Y no a lo chamo. Présame el celular, por favor. Arrítalo venezolano. No, perdón. Estoy diciendo. Sí, conozco. Este sí es apretados. Este sí es vivo. ¿Cómo se dice? Arrítalo. Este sí es... Vendejo. ¿Cagó? Sí, me da morir una hora. O sea, tú sabes que me quiero o no. ¿Tú sabes más? ¡No, el show nada más! Corazón, el show. Escúchenme, déjenme como un idiota. Compruebenme que realmente son fieles ustedes. Yo estoy equivocado y esto es un show nada más. No pasa nada. Solamente soy un mete fuego, mete candela, nada más. Eso es todo. Revísalo, corazón. Revísalo, revísalo. Al menos sea bueno, ¿no? Obviamente, eso es bueno. Eso es buenísimo. Ya, bueno. Los celulares. Chamo, vamos a terminar esto que me quiero largar de aquí. Y una vez, celulares. Por favor, préstame, por favor. Sin borrar nada, sin borrar... Excelente. Muy bien. Tranquila. Ok. Agárralo. Celular. Muy bien. Coge. Vénganse, por favor. No podemos estar al medio acá. Vámonos para ellos. Vénganse, por favor, acá. Perdonen, chicos. Acá, vente para acá, corazón. Chicos, de por sí, una de las cosas claras, yo no tengo un poco de, ¿cómo les voy a decir? No tengo un poco de consideración y de cuidado con mis preguntas, ¿vale? Porque me interesa simplemente meter la mayor cantidad de candela posible y ver si es que realmente son fieles como lo dicen. Porque si tú estás acá y te incomoda todo esto, porque yo supongo que tú eres fiel, ¿verdad? Porque yo supongo que no tienes absolutamente nada que perder, ¿verdad? Y porque te da la día que te revisen el celular, porque eres fiel, ¿cierto? ¿Cómo? Cura pilla. ¿Qué ha pasado? Estás apurado, ¿no? Sí. Dale, papi. Préstame el celular. ¿Con quién comienzo, chicos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Con él o con ella? ¿Qué vas a hacer, tonto, de convencerla de que no te revisen? No, no, no. Ok. Ok, préstame el celular de la señorita. Era, si no me equivoco, hoy se son igualitos los dos. ¿Eso es tuyo? ¿Ves? ¿Ves? Estabía la suerte, yo lo tenía en mi mano ya. ¿Contraseña? ¿Cuánto tiempo de relación tiene ella? Nueve meses. ¿Nueve meses? ¿Cómo se ha portado en esos nueve meses? Bien, yo diría que muy bien. ¿Tú dirías que muy bien? Sí. Solamente los infieles se portan bien, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Qué tú eres de verdad? Mete la full. Mete la full. Sí, obvio, sí, sí. La cosita y la vaina. Para fregar, ¿verdad? Sí, me gusta. Ya. Me gusta, me gusta. Es decir, te gustan las cizañas. Obvio, me gusta ahí picar, me gusta joder. Voy a decir lo que creo. Me parece que un chamos tranquilo. Me siento bien con él desde el principio. Todo tranquilo. Todo muy bien. No he visto nada extraño. No tendría por qué dudar. La verdad, o sea. Todo bien, entonces. O sea, de verdad, no. No tengo por qué. Todo limpio. Sí, o sea, no. No tengo nada por qué dudar de él. No tienes por qué dudar de él. Ok, perfecto. Déjame revisar. Que me haya dejado algo para que yo diga. Ok. O sea, ¿cómo te tienen? Corazoncito, como corazoncito. Te tienen, qué lindo. Ok. ¿Quién es Daniel? ¿Y por qué te mando dieblitos? A ver. A ver, estoy mal interpretando. Espérate, espérate. Él lo sabe. Yo sé. Daniel, tú sabes que es mi expareja. Y él y yo, desde hace rato, hablamos que ya no había más nadie que me dejaran en paz. No, 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 no. Pero espérate. Espérate. Juan, espérate, por favor. Ya nosotros hemos conversado de este tema. Extraño verte. Te dice, yo también. Bueno, está hablado, ok. Esperar, esperar, recordar viejos tiempos. Entonces, sí, claro, pues, y los diablitos. Esta conversación viene de IG, porque por IG le pasó el número. En ningún momento me he visto con él. Vamos a ver. En ningún momento me he visto con él. No, no, no. No. Coño. ¿Cuántas veces has ido al gimnasio y has visto que no hay nada? ¿Bacán, Pez, sí o no? Juan, por favor, te lo pido. Nosotros hemos conversado de este tema en varias oportunidades. Tú no me has encontrado en nada que tú puedas probar y decir que yo estoy en una vaina rara. Y lo sabes. No, 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 no. ¿Te parece poca cosa? Mírame a los ojos. No puedes decir que él tiene mi número de siempre. ¿Ah? ¿Te gusta? Espérate, que él le me escriba no significa que yo le corresponda. No, solamente respondeme eso. Ana, pero escúchale. Solamente respondeme eso. Que te diga que te extraña. Que tú le correspondes. ¿Te parece normal eso? Pero yo no voy a salir con él. Yo no te voy a ir a ir a ir a ir a ir a salir. ¿Cómo lo sé yo? ¿Cómo no sé si de repente ya te lo tiraste? ¿Has encontrado algo extraño? ¿Alguna salida extraña? ¿Algo que tú puedas decir? Pero ahí lo estoy viendo. Pero yo no te voy a hacer. Ahí lo estoy viendo. Pero es que no importa lo que él diga. Importa lo que yo haga. Y yo no he hecho. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién es lo que estás haciendo el responder? Hermano, te tengo una noticia. Estoy buscando la conversación con él en Instagram y no está. Porque efectivamente... La borraste. Yo no he borrado nada. Sí, me estoy yendo al día. Yo no uso Instagram. Y acá dice claro. Pero acá dice claro. Mira, acá dice claro. Mira. Ok, te escribo por IG y nada. ¿Cómo que nada? Si te acabo de dar mi número. Yo estoy buscando esa conversación donde ya del número y no está. Borra de esa conversación. Sí, va, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Te estás acordando? No me estoy acordando. Perdóname. Estoy tratando de tranquilizarme para no poner mi histérica. Porque me están haciendo ver de una manera que no soy. Ah, perdón, perdón. Estoy diciendo que sí me escribe. Pero yo no he salido con él. Todavía. No he tenido nada con él. Todavía. No, todavía. No voy a salir con él. A ver, vamos a ver. Ni voy a arriesgar mi relación de nueve meses. Por una persona que ya forma parte del pasado. ¿Y que todo está limpio? Todas son iguales. Son iguales no. No todas somos iguales. Yo sí. No todas somos iguales. ¿En serio me estaba diciendo que querías que te lleve el chicleño? ¿Qué? Claro, pero claro que sí. ¿Tú crees que te voy a ayudar? Pero. Ni cagar. O sea, tú le vas a creer a este en vez de creerme a mí. Tú le vas a creer a este coño. Perdón. We're making you. Tú le vas a creer a este coño de su... Sí soy, sí soy. Pero este coño está leyendo lo que tú pones. Coño. Lo que tú pones. Esto es tu teléfono. Este es tu teléfono. No, me tranquilo, no te metes. Eh, eh, eh. Relajada. Perdón, pero este coño está leyendo lo que tú has escrito. Lo que tú has escrito es que no es tu letra. ¿Cómo no has encontrado aquí? ¿Cómo no es tu letra? Ajá. Yo ahora no me ato. Lo has leído tú. ¿Lo has leído tú? Lo has leído tú. Por suerte. ¿Qué pasa en la cara de ponerte en ese plan? ¿Cómo quieres que me ponga? ¿Cómo quieres que me ponga? ¿No te estás dando cuenta? ¿Para quién, para quién? ¿Para quién? ¿Poniendo todo este pedo? Yo, yo escribí eso. ¡Post! ¿Sabes qué? Piensa en lo que te dé la gana. Si tú quieres creer que yo... Yo solamente pienso en lo que estoy viendo ahí, puta. Pegar, quédate quieto. Soy una mujer hecha y derecha. Quédate, tranquilo. Hecha y derecha. Te estaba diciendo. Ok. Bueno, bro. Pero tú también. Présame tu teléfono de él. ¿Por qué entonces no revisamos el teléfono? Vamos a revisar, vamos. Eh, espérate, mano. A ver, espérate. Pero, mano, vamos a ver. Ya que la que... Tanto, ¿por qué no revisas el de él también? Porque ya me tienes estérica. Estérica me tienes. No, no, no. No es suficiente. Corazón, primero. Primero, princesa. Yo voy a revisar. Yo voy a revisar, pero por favor, bájeme la voz. No importa que tú seas el presentador. Le vas a decir corazón a la conchita de tu madre. Le vas a decir corazón. Princesa. Me llega. Me da absolutamente lo mismo. Esa. Le vas a decir a él ahora que te muere. Tranquila, tengo su teléfono acá, pero bájeme la voz. No te vas a decir. Bájeme la voz. Corazón, grítela a él. Grítela a él, mi reina. No, porque tú también eres culpable. ¿Sí? ¿Yo? ¿Ah, yo? Ok, yo. Ah. Sí, brother. Ok, vamos a revisar a ver qué es lo que tiene mi causa. Eh, no tiene contraseña. Qué chévere. No tiene contraseña, ¿no, papu? Vamos a ver qué es lo que tiene WhatsApp, Instagram, Messenger. No tiene contraseña. No tiene contraseña. ¿Por qué crees tú que no tiene contraseña? ¿Porque le revisas tú? No, yo no reviso teléfono, yo confío en él. Y precisamente... Escúchame, perdón, pero... Oye, la gente es bien. Abres el WhatsApp, escúchame, abres el WhatsApp y tú automáticamente te das cuenta que hay dos conversaciones raras. Por ejemplo, la de acá. Mira, hay una tal Karen que tiene dos diablitos ahí. ¡Eh! ¡Ah! ¡Karen! ¡Devuélveselo, papi! Es fácil, mira. ¡Facilísimo! ¡Karen! ¿Qué? No, 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 yo quiero leer qué dice. No, 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 no. Es fácil. ¡Oh! Mira, 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 no leas... Espera, no toques el teléfono. Eh, deja ahí. Quiero leer. Ya vas a leer, pero yo te voy a enseñar. Quiero leer lo que dice. Yo te voy a leer, pero yo te voy a enseñar. No, no sé si un niño de la madre nada. Voy a leer lo que dice aquí. ¡No! ¡Abor! Y él dice, hola, amor, fecha 18 de febrero. ¡Oh! Hola, amor, ¿te parece si el sábado vamos a lo que están lanzadas? No, ya vamos, pues. ¿Quieres ir para ver Netflix? ¿Pone el... ¿Cuál Netflix? Para estar en el jacuzzi los dos juntos. Pues merecemos un relajo. Después de terminar de grabar el videoclip, jaja, me gusta. ¿Sabes qué me gusta? ¿Videoclip? ¿Por qué? ¿Grabas videoclip? Sí, yo me dedico a grabar videoclip. ¡Ay, ay, ay! ¡Compañero de comunicaciones! Si quieres meter... Ah, pero un videoclip con ella en el jacuzzi, ¿no? ¡Madre! Mira lo que dice. Me gusta. ¿Sabes qué? Me gusta quitarte todo. A mí también me gusta quitártelo todo, dice ella. ¿Eh? ¡Ay, cuidado! Espérate, papi, espérate. Si hemos revisado el... Ya, ya, ya. ¿Qué hay? ¿Qué más hay? Ya estuvo suficiente. Mira, ¿te quieres? ¿Te libreas? Creo que te acabo de liberar. Estaba ahí nomás. Mira. Tremenda me resulta. Si siempre ya sabes cómo soy. ¡Princesa por fuera y habla por dentro, dice ella! Tremenda malcriada. Si soy va, bebé. Entonces el sábado nos vamos. No voy a perdonar nada. Eso. Tranquila, chavito. Es parte del video, ¿vale? Es parte del video, ¿vale? Púntete a ese triunfo, mate. Esto. Me dedico. Tú sabes a qué me dedico. ¿Acaso ya no tengo? Ay, mujeres. Eso es lo que te da a ver. Pero corazón de usted, ¿de qué se queja? Me quiero alargar de aquí. Permiso, por favor. Ok, déjate, bro. ¿De qué se podría quejar ella? ¿Y tú vienes con lo que has hecho? Puedes irte, tranquila. Puedes irte. Ya te dieron el vuelto. Tranquila. Sí, tranquila. Te puedes mover. No hay problema. Hazle espacio. Si se quiere ir. Hazle espacio. Ay, qué drama. Perdón, automática. No, salta la mano. Mano, mano. Déjala. Bro, bro. Déjala, hermano. Ey, ey, causa. Causa, hermano. Ey, papi. Déjala, hermano. Déjala. Ey, hermano. Sin vaina. Papi, déjala, causa. Mano, relajado. Escúchame, está bien ya. Pero escúchame, tranquilo. Ese ha sido puro drama, cholo. Ese ha sido puro drama, al igual que lo que le dices a Karol. Que no le dije. Karol es otra más. Cago. Escúchame, había una más, ¿eh? Había una más. Había una tal Karol con la que también está abajo. Señoras y señores, el día de hoy estamos aquí en San Juan de Miraflores. Y como ustedes sabrán por qué les gusta el chisme caliente, hemos venido a buscar infieles. Así que ustedes nos acompañan. Qué caballero, mi brother, mira. Caramba. Caballero, hermano. A mí también por ahí en algún momento me han dicho cargacarteras, ¿eh? ¿Cómo estás? No, nadie. No, me dijeron cargacarteras porque le cargué la cartera a la mamá de mis hijos. Sí, a ella, a ella le cargué. No a la que tú mencionas, corazón. Caballero que se respeta. Obvio, obvio. De la novio, de alguien importante la vida, ¿sí o no? Obvio, obvio. Yo novia no tengo. Cargaría cartera, creo, en ese momento de mi madre. Si tuviese novia, cargaría la cartera de mi novia. Y en este caso no me empieza a cargar la cartera de la que es la madre de mis hijos. No pasa nada. Obviamente. Entonces no hay ningún problema, brother. ¿Era ella quién es, tu novia? Sí. Qué guapa estás, ¿eh? ¿Te lo dijo? Obviamente, todos los días. ¿No te ha dicho? No te dijo, mi amor, estás guapísima. Hoy día al salir de casa, no sé. Se le olvida, creo. Se le olvida. O sea, pero cuando estaba recién conociendo, o sea, no se le olvidaba, ¿no? No, para nada. Todos los días. Atento, todo. Obviamente, atento. De otra forma, de otra forma. ¿Cómo le dices? Así, blum, estás guapa, algo así. ¡Bien! O sea, que es normal. A ver, a ver, a ver, a ver. Obviamente, las manoseditas ahí, esas cositas como para decir, no necesitas hablar, simplemente es un estás guapa, ¿sí? Claro, sí. Ella también hace lo mismo. Así como, acá, no, no, está bien, está bien, está bien. ¿Eres fiel? 100%. 100%. ¿Eres fiel, hermano? Toda la vida, siempre. 100 soles por tu fondo. Si eres fiel, no tienes problema, ¿no? Ok, pero 100 soles. 100 soles, 100 soles, 100 soles por su celular de cada uno. No, si no queda, ahorita vamos a tomar un carrito. No, 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 tampoco me chambeyes. Estamos acá. La fifi, la fifi, las cosas como son. De una. Si no tienes nada que esconder, 100 soles cada uno por su fondo. Más nada. ¿Quieres jugar? No, decisión. Tú dime, ¿quieres jugar tú? No sé. No sé, no. ¿Sí o no? Ok, tienes miedo de que te revisen y te cobran algo. Entonces, entonces, el que no la dee. Nada, teme. El que no la dee. Nada, teme. Entonces, ¿cuál es el problema en jugar? Espera, ok. ¿Cuánto tiempo, más o menos? Papi, demora lo que tenga que demorar. Si tienes una aplicación, es rápido. Si tienes varias, va a demorar un poquito, pues. Al toque, nada más. Ah, tengo dos WhatsApp. Normal, pero obviamente voy a tener que revisar todo, ven. Voy a tener que revisar todo, pues. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, papi? Ay, 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 ya. Ok, entonces. ¿Quieres jugar, de verdad? Prézame plata, a ver, prézame plata, prézame plata un toque. Mira, revisa lo que sean de verdad, corazón. Fíjate nomás que sean de verdad. Ahí estamos. No sé. ¿Va o no va? No, de verdad, ¿tú quieres jugar? Bueno, no. Prézame. Escuchame, es un cambio, pero tú ya tienes el billete. Ya, yo, ya, ¿cómo se me hace? Yo soy un chico fiel, mira. Yo te voy a demostrar. Agarra, papi, agarra, agarra. ¿Nerviosa? Sí, es que no me gusta la cámara. Estamos con la cosa que me fraxen el celular. ¿Cuántas personas a la vez? ¿Cuántas personas? No sé, depende del cisme. Ah, güey. ¿Qué tan bueno sea? O sea, si es que ustedes son fieles, poca gente lo va a ver. Es una señal, papi, hombre. Cada vez que se aparece un perro, la relación acaba, hombre. Yo confío, yo confío en ella. ¿Confías en ella? Sí. ¿El tema es si yo confío en ti y tú confías en él? Sí, también confío en él. ¿100%? 100%. ¿Si te quemas por meter las manos al fuego por él, digo? No, o sea, no meto las manos al fuego, pero, o sea, sí confío. ¿Entonces no confío al 100%? Todo depende de qué. De hoy, de hoy. De hoy. ¿Ok, cuánto tiempo me dijeron? 10 meses. ¿Cómo se conocieron? En la universidad, en una fiesta. ¿Cómo así? ¿Ahí hicieron click? ¿Se fueron esa noche y pasó de todo? No, no, no. Lo que pasa es que nosotros, para terminar el ciclo, había una fiesta, nos conocimos ahí, pero luego, o sea, no intercambiamos números ni nada. Yo no sabía nada de él. Cuando iniciaron las clases, ahí es donde lo volví a ver y ahí pues hemos conversado y ahí ya hemos intercambiado números. No sé, güey, me parece raro. ¿Cómo se acabó divertido? Sí. ¿Cómo se ha gustado? Sí, esa, nos gusta divertirnos. ¿Y siempre que vamos a fiestas, vamos juntos? ¿Sí? ¿Nunca has sido a una fiesta solo? Bueno, desde que estoy con ella, no. ¿A ninguna fiesta, ninguna festividad, ningún tono, ningún cumpleaños, nada solo? Lo que pasa es que hace poquito me fui de viaje. No, pero un viaje no, un viaje no es un viaje, pero estoy hablando de una fiesta. Es que en el viaje fue una fiesta porque era el carnaval de Cajamarca. ¿Quién ha sido a Cajamarca? Sí, hermoso. Ay, Dios mío, me ha venido. ¿Se lo dicen? ¿Se lo dicen ustedes o se lo digo yo? No, pero yo he hecho videollamada con ella, como he tenido mucha comunicación. Papi, ya fue. Escúchame, yo he hecho videollamada, papi. Ay, que no hay causa. En ese tiempo, papi, en ese tiempo no garantiza la fidelidad ni una videollamada, ni una ubicación en tiempo real. No, no garantiza la fidelidad. Papi, las cosas como son. Pero yo soy tranquilo, hemos ido a un carnaval. Carnaval, por eso te lo digo, yo soy de Cajamarca. ¿De Cajamarca? Sí. No. Sí, papi, así entonces yo sé cómo es el carnaval de Cajamarca, yo sé todas las cosas que suceden por allá. Y obviamente es tranqui, sí, 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 es muy tranqui. Es tranqui, corazón, es tranqui. Pero escúchame, ahora también hay que preocuparse no solamente de lo que tú has hecho en Cajamarca. Ella se ha quedado sola, ¿qué crees que ha podido pasar también? No, pero yo confío, como te digo. Escúchame, es que fuera de todo, ella ha podido reclamarte de repente. ¿Te ha llamado bastante? Sí, cuando estaba de viaje, cuando estaba de comunicación. ¿Con salta de comunicación? Con salta de comunicación. ¿Muchas videollamadas, todo? Sí, yo quería que vaya conmigo, pero vaya por trabajo, se tenía que quedar. Sí, y ahora, ¿qué has hecho tú? ¿Cómo te has portado aquí en Lima? No, yo me he portado bien. ¿Por qué casi sonríes? ¿Qué pasó? ¿Te delata la conciencia? No, es que tú comienzas a meter fuego donde no deberías meter fuego. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdóname, corazón. No, es que comienzo a hacer que yo piense mal. Él y yo sabemos lo que hacemos. Sí, obviamente, ustedes saben lo que hacen. Por ahí podría haber algo, ¿no? Ok, ¿con quién comenzamos? ¿Quién quiere ser voluntario? ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué ella tendría que ser voluntaria? Mejor, ¿por qué no tú? Obvio, ¿por qué tú no? ¿Por qué? ¿Por qué de frente tiras dedo ya? No sé, digo. Te digo, digo, o sea, ¿te da miedo a que te revisen el fondo? Quiero saber porque, no sé. ¿Quieres saber? Que ya te metí, ya te metí, ya te metí fuego, ya, ya quieres revisar, ya. ¿No que confiabas en ella? Confío en ella, pero yo creo que pase más rápido, ya por ahí no. ¿Tú qué opinas? Yo creo que desconfía de ti, ¿eh? No, yo creo... Sospechoso, ¿sí o no? Sospechoso. ¡Raro! Como si él tuviese algo, ¿no? Que lo que hiciera en ella fue pura chamba, de verdad. ¿De quién? De ella, sí. ¿Tú cómo sabes? ¿Nos revisas el fondo? No lo sabes. ¿Es lo que te dice? Sí. ¿Es lo que te dice, papi? ¿Puede tener un chat que diga mamá y escribirle bastante diciéndote que es su mamá y al final no es su mamá? Bueno, pero si, ¿de qué? ¿de qué diga, no? Por eso, pues raro. Pero no, tampoco digas qué es lo que tiene, porque ni tú sabes. A menos que sí le revises. No, a veces he visto como paro todo el día con ella, entonces habíamos que estaba grabando. Ah, mira, mira tus cosas, ¿eh? No, sí. ¿Y tú ves su celular, ¿le revisas? No, pocas veces. ¿Qué? Ya, desde todo el año no lo revisé, desde que inició. Voy a dejar la candela, ya. Vamos a bajar un poquito, ya, porque ya los veis bien confiaditos a los dos. Ok, ¿ustedes qué dicen, gente? ¿A quién le revisamos primero, a ella o a él? ¿Con él? Ok, préstame. Ay, caramba. No, muy decidida. Vamos con el tuyo. Ella quiere que la revisen, entonces no sé. Vamos a comenzar con el tuyo, papi. Quiero ver qué se ha hecho en Cajamarca. Préstame su celular, por favor. ¡Fechas exactas, por suerte, gracias al señor, yo me las sé! 9, 10 y 11 de febrero. Vamos a ver qué has hecho esos días. Voy a buscar exclusivamente esos días. 9, 10, 11 de febrero. 12, 13, porque también ha sido el posterior, el viaje, así que vamos a ver. Ok, vamos a ver, desbloquéalo, por favor. ¿Serías tan amable? Desbloquéame tu celular. ¿Pero qué revisó, amable? Tú desbloquea, no me hay punto. ¿Qué te asustaste? Que reprendista Chávez. Oh, ¿tú desbloqué? No, que te quería mucho, que no había hecho nada. Yo conozco tu cara. Te estás incómodo. Sí. Papi, si tienes algo, si tienes algo, cuéntanos, ¿eh? Espera, que es normal, va a revisar mi celular. Desbloquea, papu. Eh, tranquilo, no pasa nada. A ver, ¿qué hay? 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 A ver, porque lo muevo es muy allá. Ok, lo primero que me interesa buscar es la palabra cajamarca. Sí, ahí dos formas de buscar cajamarca. Mirá quién es Junior. Mi mejor amigo, pero... Sí, es su mejor amigo. Mira lo que dice ahí. Lo que pasa en Cajamarca se queda acá, o sea. No, no. Eso puede ser... Pero podemos leer el contexto de lo que... Porque ha hablado, ¿no? Revisar otro chat también, mirá. No, pero es que a mí me interesa ese. ¿Es tu mejor amigo? ¿Cómo es tu mejor amigo? Esos son los chats más ricos. ¡Nunca, jamás en la vida se les ocurre revisar mi chat con mi mejor amigo! Vamos a ver lo que dice acá, mirá. Lo que pasa en Cajamarca se queda acá. Vamos a ver... Pues sí, hermano, calladito con todo. Espérate, vamos a ver todo, vamos a ver todo, vamos a ver todo, vamos a ver todo. A ver, esto se lo... Me fui a comprar mi comida, soy con hambre, tráeme también. Anoche salimos ya, pues, pero nos vamos a la plaza a tomarnos fotos, bla, bla, bla. Tenemos que hacernos amigos con la gente y con algunas flacas de acá, dice Junior, vale, vale. Ya vemos que sale, las cajas ya son buenas, bro. Están guapas, ¿a qué? Venga, tranquila, tranquila. Mira, sí, están guapas, sí, si sale algo con otros finos, o sea, otras que no sean de Cajamarca se refiere. Va, pero mañana sí comienza todo, sí, ocho. Ok, entonces llegaron el ocho. Mira, el diez, el nueve no han conversado nada. El diez, mira lo que le dice. Bro, ¿qué fue con la flaca de ayer? ¿Por qué? Estás de mirón, le dice él. Nada, estaba buena. ¿Qué fue? ¿Te desapareciste? Ok, eso sí está bueno, ¿eh? Mira, te desapareciste, dice, sí, ven. ¿Qué quieres que te escuche? Me fui, mira, mira, escucha lo que dice. Me fui atrás del escenario, dice él. Mira. Mira. ¿Y qué fue? Mira, mira, zúpate lo que le dices. Clásica conversación. ¿Qué fue? ¿Te la comiste? Pues diría que sí. Oh, mano, calladito con todo. Sí, mano, lo que pasa en Cajamarca se queda de acá, sí, pues. Sí, mano, porque si no me ca... A ti no más. Si yo estoy saliendo con una flaca, también te... También te jalaste con una. ¿Cómo que te hagas? Claro, Mavi. Omar es el único que no hizo nada. La flaca es Cajacha. Sí, mano, está buena, mano. Le dije a la mía que mañana, después de la aglobiada, vayamos al hotel. Habla, ¿qué? Escúchame. Que le están invitando a la flaca. O sea, las dos flacas le están invitando al hotel después de la aglobiada. Mira, mira, mira lo que dice. Mira, mira, mira. Si tiene amigas, que vengan y le hacemos. Que nosotros chicos también quieren. Ya, me alegre. A la tuya también dile que venga con sus amigas. Mano, pende... Oye, mano, me duele la cabeza. El 12. Oye, vente a mi cuarto un toque. Oye, esa flaca se quedó seca. Sí, mano. ¿Cómo así quedó? Pensé que se había ido. Jaja, mano, pero si te acuerdas todo. Sí, pende... ¿O qué? Hay un video ahí. ¿Ah, qué? Hay un video ahí. Chava, ¿qué se see? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!